Muy bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al día de hoy. Vamos a estar platicando de algunas noticias muy buenas hoy por parte del equipo de Cruz Azul. Vamos a estar platicando el tema de los delanteros. La verdad es que por ahí es evidente que en Cruz Azul se necesita un delantero. Está el tema de algunas ventas, algunas modificaciones que se pueden dar. Me he estado estando viendo el partido. La verdad es que es una decepción total lo que se vio el día de ayer contra este 2-0. Pero que híjole, ¿no? Fue un partido bien complicado. Vamos a estar platicando hoy del Tuca Ferretti. El 2-0 contra Toluca la verdad es que dolió y dolió bastante. Vamos a platicar hoy de las modificaciones que se puedan dar. Hablaremos también por supuestamente del tema de las ventas que se dan hoy para el equipo. De hecho, está el tema por ahí de Charlie Rodríguez, Eric Lira, Rodrigo Huescas, el tema de un nuevo portero, el tema de un nuevo delantero. Cruz Azul empezó con una máquina bastante disfuncional y vamos a ver cómo se puede corregir este tema. Así que muchas gracias ya porque te encuentras aquí. Te invito el día de hoy a que no te olvides de dejarme un like, de comentar quién te gustaría ver para el siguiente torneo. Y de suscribirte, que la verdad creo que eso también va a ser súper importante hoy para el club. Así que vámonos directamente ya con este tema. Vámonos ya con esta información. El día de hoy también me gustaría invitarte porque mis amigos de Camisita CN me están dando esta oportunidad de que puedas ir por una de las playeras de Cruz Azul o por cualquier otro equipo. Así que aquí en la descripción está el link para que utilices mi código FUTBOOLMX que repito, está aquí abajito del video en la descripción. Para que puedas realizar tu compra y la verdad es que te va a llegar envío gratis y la playera está de muy buena calidad. Y te prometo que te va a salir hasta en menos de 400 pesitos. O sea, súper barata. Entonces, vete por estas playeras. La verdad es que están muy, muy, muy padres y no te vas a arrepentir de ello. Así que vámonos el día de hoy con estas noticias. Vámonos el día de hoy con estas novedades. Porque por ahí se mueve muchísimo el tema de la posible llegada de estos jugadores. Así que el tema hoy es el TEPA, ¿no? Principalmente es el TEPA que al parecer ya está bastante cerrado. Ya está bastante, bastante cerrado el tema del TEPA. El equipo de la Chiva lo estaría vendiendo por 3.5 millones aproximadamente. Que no considero que sea este jugador, vamos a decirlo así, indiscutible o algo por el estilo. La verdad es que, seré muy honesto, yo creo que no funciona de esta manera. Pero sí que tienen al TEPA por ahí, pues, bastante, bastante visto para que pueda llegar al club. Entonces ya está esta oportunidad de intentar negociar a este jugador, a este futbolista. Y, pues, tendremos que ver qué ocurre hoy respecto a esta llegada, ¿no? El TEPA parece que va a ser un nuevo delantero. Un jugador con proyección en el Tapatío, o sea, ni tan siquiera en Chivas. Donde se consolido con algunos goles. La verdad es que también no fue una cuota goledora importante. Pero, pues, ya lo colocan para poder venir al club. Entonces, pues, ojo. Ojo con esa situación y, bueno, esperemos se pueda dar algo interesante para ir para el equipo de Cruz Azul. Ahora, me han estado preguntando mucho también el tema de Cabecita Rodríguez. Me han dicho, oye, este, ¿qué va a pasar con Cabecita? ¿Llegaría Cabecita al club? O sea, ¿cómo estaría esta situación? Pues, bueno, hoy creo que esto es importante de mencionar. El equipo tendría esta oportunidad de estar negociando al tema de Cabecita. Vamos a ver por ahí si lo pueden intentar. Tratar de elevar a un poco más alto. Yo la verdad es que creo que ahorita es un poco complicado por el tema de su lesión. Y aparte que todavía hay contrato con América y no ha habido mucha información en los medios de esto. Pero no se cierra la posibilidad. La verdad es que no. Entonces, vamos a ver ahí cómo se ve este tema con el club. Y, pues, obviamente, desea lo mejor para el equipo. Platicar también el tema hoy de Chelo Bríguez. La verdad es que este futbolista suena para llegar al fútbol de Europa. De hecho, se habla del equipo de Panatinacos. Este equipo que intentó buscar a Uriel Antun en el torneo pasado. Pero por equisitación, pues, la verdad es que no se pudo cerrar. Y, pues, el tema, pues, ahí fue complicado. Entonces, obviamente, el equipo de Cruz Azul le ofrecieron 3.5 millones al Panatinacos. Ellos dijeron que no quieren 7. Yo sigo diciendo que esto va a complicar cada vez más que los jugadores puedan, pues, emigrar al Ligo Continente. Pero ya es una cuestión más interna del club. Ahora, también son el tema de Eric Lira y de Rodrigo Huescas para el equipo de la Fiorentina. De hecho, ambos jugadores que los quieren utilizar como de alguna manera inversión para acrecentar su valor y, pues, posteriormente venderlos a alguna otra liga. Entonces, está este tema hoy con ellos. Vamos a ver, pues, cómo se da esta situación. Y, pues, yo creo que, obviamente, desean lo mejor hoy en esta posibilidad para el equipo. Entonces, esto es un poquito de la información, la verdad, la que se viene hoy por parte del club. Y platicar también hoy un poco del tema de Rodrigo Huescas, ¿no? Este jugador del mediocampo que, la verdad, tiene muy buen nivel. La verdad es que tiene muy buen fútbol. Y por ahí se mueve muchísimo para que pueda llegar también al equipo de, me parece que ahora en este caso, Fiorentina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo por ahí se cierra esta negociación. Ustedes, pues, déjenlo aquí en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de estas modificaciones. Y, obviamente, pues, desea lo mejor ahí para el equipo. Platicar el tema jurado, híjole. Yo creo que este tema, la verdad, sí ha estado interesante. La verdad es que bastante, bastante interesante el tema jurado. De hecho, pues, bueno, ¿no? Obviamente, el futbolista por ahí no ha gustado del todo. No ha tenido buenas actuaciones. Las actuaciones que ha tenido han dejado mucho que desear. Entonces, el tema también está ahí siendo muy complicado para él. Lo quieren dejar fuera. Se habla mucho de que Tuca Ferretti está frustrado con este jugador. Y que muy probablemente quien tome la dirección sea Andrés Gudiño de pronto, ¿no? Pero también no hablan que esta sea la solución. Y, pues, bueno, ya por ahí se mueve muchísimo para que pueda, pues, darse esta oportunidad. Y, ¿por qué no buscar también a Carlos Acevedo? Pero eso, no hay información todavía tan confirmada de ello. El tema de Tabó, pues, al parecer va a ir al Peñarol. Esa es la realidad hoy con Tabó. Entonces, al parecer él se va a ir al Peñarol. Y, pues, vamos a ver, ¿no? Hoy qué ocurre respecto al tema. Está el tema de esos futbolistas. Y esperemos que se pueda cerrar ahí alguna negociación importante. Entonces, sí está el tema de Tabó. Y, pues, veremos si le puede generar un poquito de economía al club. Que, la verdad, da algo de qué hablar. También platicar hoy del tema Roger Martínez. La verdad es que no está cerrado, pero se aleja un poco. Al parecer Cruz Azul está buscando otras opciones. Yo creo que Roger Martínez, si están buscando un delantero, pues, que pueda ser referente. Creo que el colombiano podría cumplir ese perfil. No está cerrado del todo todavía que esté concreta esa situación. Pero, pues, esperemos ahí haya algo importante para el club. Entonces, esta es la información que se viene hoy por parte del equipo. Están buscando a un jugador de calidad. Y, pues, ya veremos hasta el final cómo se da esta situación. Entonces, este es el tema hoy con el club de Cruz Azul. Hablar de la continuidad de Tuca Ferretti. Yo creo que, la verdad, todavía es bastante pronto. Todavía es bastante, bastante pronto para el equipo. Y, pues, esperemos, ¿no? Que haya por ahí esta oportunidad diferente. Así que, esta hoy es la información que se viene por parte de la escuadra. Así que, muchísimas gracias. La verdad, el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Esperemos que se pueda dar estas buenas noticias, estas modificaciones. Y, pues, ya veremos qué ocurre hoy respecto al club. Entonces, esta es la información que tenemos. Esperemos nuevas novedades. Y, pues, aquí les invitamos también a que puedan estar suscritos al canal. Y a que puedan ir por su playera. Pero, verdad, están muy, muy joya. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Y hasta luego, chicos. Chao, chao.